Hola a todo el mundo, gente que tal estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el vídeo de hoy Como hice con la anterior noticia de la PSP falsilla que habían sacado a la venta Hoy os vengo a traer una nueva novedad acerca del mundo de los videojuegos, el mundo de las videoconsolas, de los juegos de PC, como lo queráis llamar Y se trata de un nuevo invento, algo nuevo que ha sacado Razer Vos que no lo conozcáis, Razer es una compañía que diseña periféricos para ordenador Como ratones, teclados, auriculares, cascos, micrófonos, etc Y su último proyecto que han sacado es el proyecto Fiona, una tablet que según dicen se encuentra en el filo de Razer O sea, se encuentra más allá de lo que expresa Razer, vale, la versión... bueno, voy a explicar lo que es El proyecto Fiona en sí es una tablet que tiene unos controles como de videoconsola hacia los lados No lo puedo explicar muy bien porque estoy viendo la imagen ahora mismo delante Así que la imagen la tendréis... bueno, vais a ver el link del post Ya sabéis que el link del post donde lo estoy leyendo toda la noticia Lo vais a tener en la descripción del vídeo y en el vídeo vais a ver la imagen de cómo va a ser esta consola entre comillas Y se trata de un nuevo invento por la compañía de Razer para correr los últimos juegos de PC Los juegos más recientes, con controles físicos de los lados de la tableta La versión normal cuenta con un Intel Core i5, no especifican qué versión del i5 4 GB de RAM y 64 GB de disco duro SSD Los que no lo sepan, los discos duros SSD tienen... algunos... bueno, la mayoría... Menor capacidad que los discos duros rígidos pero tienen una velocidad, creedme, muchísimo más mayor El precio de venta de momento, ahora que va a salir en breves, este producto va a ser de 999 dólares La compañía también ha revelado que el proyecto, el modelo PRO es un Intel Core i7 con 8 GB de RAM Y que tiene 128 GB de disco duro SSD o 256, que también está disponible por 1300 dólares En mi opinión el precio de este producto está bastante elevado Pero yo lo vería algo, una buena compra con el paso del tiempo si bajase el precio Lógicamente ahora solo se lo podría gastar una persona que tuviese dinero de sobra que se lo pudiese comprar Yo no me gastaría 1300 dólares en una Game Boy portátil para tirar los juegos del ordenador Porque prácticamente es una pedazo de Game Boy portátil La versión... la versión PRO según han contado No sé si es la versión PRO o la versión normal del Intel Core i5 porque no lo especifican Han reportado que el juego Dishonored, los que no lo conozcáis, es un juego de Dishonored Es un juego que utiliza el motor gráfico, si no me equivoco, un Real Engine Y que... bueno es un juego tipo medieval que tiene unos gráficos bastante buenos, medieval futurista Es un juego muy raro y según comentan lo tira a 59 imágenes por segundo Que viene a 60 FPS, la velocidad máxima entre comillas de la mayoría de los juegos de hoy en día Excepto los Call of Duty que se puede superar ese número de FPS Vale, a partir de 60 es fluido total Los controles que tiene hacia los lados dicen que es opcional y que se pueden comprar Y que también se pueden tener los accesorios Como un teclado, un teclado de mesa como los ordenadores normales Y también si queremos una pantalla HD... o sea una pantalla cortada con HDMI... Perdón, con HDMI y con puertos USB Según parece esta tablet va a ser lanzada en Las Vegas el día 8 de enero o febrero No sé, no, perdón, es un reporte que dicen acerca de la información de la tablet Es una tablet, o sea es un PC, es una consola, es todo lo de hecho Es como un PC pero en el mundo de una tablet Todo el potencial de un PC en la versión portátil Utiliza las últimas tecnologías de procesador, de tarjeta gráfica, de memoria RAM, de discos duros Si no me equivoco la versión normal tiene una NVIDIA GT 640ML GPU de 4 GB Y la versión Pro utiliza la misma tarjeta gráfica pero si no me equivoco es la que cuenta con el i7 Un SSD de mayor capacidad y más RAM Según dice esto tiene una batería que se puede soportar con 40W Y bastante información más en inglés que ahora mismo no me voy a parar a traducir Porque bastante es que lo traduzco mal como para que encima os de información falsa Vais a tener la imagen de esta consola tan famosilla Y el link en la descripción de toda la información que queráis, donde comprarla, etc Así que nada, si os ha gustado esta noticia, like y favorito os agradecería Si queréis más este tipo de noticias decídmelo en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós y un abrazo a todos, chao